Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les traigo un video que la verdad tengo ya un tiempo queriéndolo hacer. De hecho ya tenía aquí mi material y todo, pero no había tenido tiempo de realizarlo. Así que en esta ocasión lo realicé. La verdad es una idea súper fácil, súper económica y la verdad se ve muy muy bonita. Así que vamos a empezar con el video. Lo que vamos a necesitar es pintura para madera, lija del 60 para madera, una brocha listón rojo y cuatro guacales de los pequeños o cajitas como ustedes les digan. Lo primero que vamos a hacer es lijar las cajitas de madera para quitar todas las asperezas e impurezas que tengan. Una vez que lijamos todas las cajitas hay que limpiarlas para quitarles el exceso de polvo con ayuda de un trapito. Posteriormente es momento de pintarlas, solo que primero no olviden revolver bien su pintura. Y comenzamos a pintar. Cuando la estén pintando busquen la manera de empezar por la parte de adentro para que puedan moverla por la parte de afuera y ya finalmente pintan esa parte. Y las dejamos secar por lo menos dos horas. Una vez que las cajas se han secado, con ayuda del listón rojo, las vamos a unir de esta manera. Esto del listón es opcional, si ustedes quieren ponérselo o pueden omitirlo. Pero la verdad a mí se me hace que le da un toque muy bonito. Y por último, para decorar estas mesitas laterales, yo lo que voy a utilizar son estas macetitas que tienen cactus. Y así es como quedan nuestras mesitas decoradas con las macetitas. La verdad se ven muy, muy, muy bonitas. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video, que les haya gustado mucho esta idea. La verdad a mí se me hizo súper padre, súper fácil. Y si ustedes la hacen, no olviden mandarme su fotito por Facebook. Que pueden encontrarme como Adriana a DIY. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarme sus comentarios. Y ahora sí, nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Bye.